Muy buenas noches, mi nombre es Marola Delgado, soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca. Estoy cursando el octavo ciclo en la carrera de Psicología Clínica de la sede de Zamora. En esta noche vamos a dar un breve resumen de varios tipos de trastorno, como son el trastorno del sueño, los trastornos sexuales y la psicopatología de los impulsos. Los trastornos del sueño son síndromes bien definidos con una prevalencia bien alta en la población geriátrica que pueden repercutir de manera grave en la vida del adulto mayor teniendo consecuencias como la pérdida de la memoria a corto plazo, la reducción de la capacidad de la atención, la irritabilidad y las caídas que producen daños físicos. Los trastornos del sueño más comunes son el síndrome de amnia, síndrome de piernas quietas, movimientos periódicos de las piernas durante el sueño, el insomnio y el síndrome de la fase adelantada del sueño. La alta prevalencia del insomnio puede estar asociado a trastornos afectivos y a trastornos orgánicos como son, como la demencia que asocian la dificultad para dormir. El tratamiento para este trastorno puede ser psicológico y también puede darse un tratamiento clínico. El psicológico podemos tratarla a través de terapia cognitivo-conductual, enfocándonos en los temas que éste necesite y a través de trastornos clínicos que son a través de medicamentos que ayuden a disminuir los efectos de este trastorno. Los trastornos sexuales pueden darse por impedimento físico, psicológico o social. Físico, por consumir algún tipo de droga. También por consumir fármacos o por haberse realizado alguna cirugía. Psicológica, por presentar inseguridad sexual. También puede darse por una educación restringida, es decir, por falta de una buena educación sexual por parte de sus padres o la persona que le ha estado orientando. E-social puede darse por el nacimiento de un hijo, por la infidelidad de parte de su pareja o por disfunciones de su pareja sexual. Dentro de los trastornos sexuales existe una recategorización de las perfecciones sexuales que son las disfunciones sexuales, los trastornos de identidad y las parafilias. El tratamiento en este trastorno sería apoyar con terapia para dar solución a las diferentes problemáticas que se presentan en cada una de ellas. Enfocándonos en cada una de las de los diferentes trastornos o de las diferentes recategorizaciones que existen dentro de este trastorno. Hay un tratamiento específico para cada una de ellas. En este caso yo estoy dando un tratamiento general que sería apoyar con psicoterapia cognitivo-conductual, pero enfocándonos en cada uno del problema que presente el paciente. La psicopatología de los impulsos. Estas psicopatologías son agrupadas ya que todas son trastornos de conducta. Tenemos la piromanía que es provocar incendios de una manera deliberada e intencionalmente. La cleptomanía que es robar cualquier objeto sin necesidad únicamente con el objetivo de satisfacerse la persona misma. La tricotilomanía que es el enracamiento recurrente del cabello, ya sea de la cabeza o de cualquier zona del cuerpo. La ludopatía que es un comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente. Trastorno explosivo intermitente que es la dificultad para ocultar impulsos agresivos. Es decir que en cualquier lugar esta persona va a ser explosiva y no puede controlar esos impulsos. El tratamiento sería apoyar con terapia cognitivo-conductual para tratar de mejorar estas conductas. Asimismo como en el caso anterior, enfocándonos en cada uno de los trastornos desadaptativos que presenta la persona, va a variar de una u otra manera los pasos a seguir. Pero aquí sería fundamental apoyar con terapia cognitivo-conductual. Este ha sido mi aporte. Muchas gracias.